32 participantes pasaron por estas cocinas y solo 4 de ellos llegaron a esta instancia y se convirtieron en finalistas. Recibimos con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a Sol, Anto, Tommy y Gretz adelante. ¡Bienvenidos a los 4! Para ponerle un poquito más de picante a esta competencia, a esta final, les vamos a comunicar que se gana el gran ganador de esta temporada, el cocinero que se consagre, ganador de esta primera temporada de Pasaplatos, se llevará dos pasajes a París, la cuna de la gastronomía. El día de hoy se va a desarrollar en dos rondas de cocina. En esta primera ronda van a trabajar, por supuesto, cada uno de manera individual. Al finalizar la primera ronda quedará un cocinero del equipo naranja y un cocinero del equipo verde. Esos dos cocineros se van a enfrentar en la última ronda de cocina para descubrir al gran ganador. Delante de ustedes tienen unas campanas. Que les voy a pedir a los cuatro que en este momento levanten, descubran los platos cocineros. Ahí, cocineros, tienen lomo, solomillo y salmón. Van a tener que elaborar un plato que incluya una de estas proteínas y tienen que hacer una guarnición. Van a tener 30 minutos para elaborar esta preparación. A partir de este momento van a tener un minuto para pensar qué van a preparar. Tienen que poner en práctica en estos platos todo lo aprendido hasta el momento. Y además entra en juego la creatividad. Cocineros tienen un minuto para pensar y elaborar sus preparaciones a partir de ahora. No, 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 no. No, 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 no. Tiempo cumplido, cocineros. Solcito, volvemos a tu estación. Anto, ¿qué preparación decidiste realizar? Voy a elegir el salmón y voy a hacer un puré de coliflor con una palta grillada y voy a hacer un aceite de hierbas. Solcito. Voy a hacer un salmón a las hierbas. En la presentación voy a armar un colchón de escamas de zanahorias caramelizadas. Y de guarnición voy a hacer repollitos de brusela blanqueados primero y después salteados con tomates cherries. Tomi. Bien, yo voy a cambiar, voy a elegir el solomillo de cerdo. Pensé en hacer un puré de batatas con caramelo y crema. Unos hongos con acheto, eso todavía no lo tengo bien claro. Y una salsa de miglas para la carne. ¿Gregory? Yo en este caso también elegir el salmón, me gusta el pescado. Lo voy a hacer en una salsa de azafrán para la salsita del salmón. Y como guarnición quiero hacer un algo de papa con unos coliflores de manteca y hierba, miéndola, hollitos crocantes para que sea la guarnición. Los primeros 25 minutos, tanto Juan Gafuri como Pablo Macei van a estar con sus respectivos cocineros. Los últimos 5 minutos ellos van a estar del otro lado del pasaplato, pero por supuesto van a contar con la presencia, la colaboración del señor Roberto Ottini, nada más ni nada menos. Chef, les voy a pedir que se ubiquen en sus posiciones para poder dar comienzo a la cocina del día de hoy. ¿Has embustado en Italia? Mucho. Mucho más que acá. ¿Están listas? Solcito, Anto, por acá los muchachos, Tommy, Greg, nuestros chefs, listísimos. Y quiero escucharlos a ellos. ¡La tribuna está lista! ¡Así me gusta! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué emoción, eh! ¡Arrancamos, arrancamos, arrancamos! ¡A cocinar!